Autoridades de la Generalitat Valenciana han visitado el Laboratorio Europeo de Alta Potencia en Radiofrecuencia del Consorcio Espacial Valenciano y la Agencia Espacial Europea, ubicado en la UPV. Les han acompañado en su visita el rector de la Universitat Politècnica de València, José Capilla, junto a otras autoridades, con el fin de dar a conocer el potencial de las instalaciones y de su equipo humano. Este laboratorio es clave para el funcionamiento de Galileo, el sistema de navegación posatélite desarrollado por la Unión Europea. Ha sido fundamental para algunos de los programas, en concreto el programa Galileo, que ha desarrollado la ESA. Es un gran laboratorio cuyo equipamiento científico ha ido creciendo y aporta mucho a la Universidad, porque dentro del ámbito de los trabajos de este laboratorio se desarrollan trabajos de fin de máster y muchas tesis doctorales. El Consorcio Espacial Valenciano aúna los esfuerzos de la Comunidad Valenciana en el sector espacial y cuenta con dos infraestructuras científicas en universidades valencianas. El Laboratorio Europeo de Materiales de Alta Potencia para el Espacio en la Universitat de València y el Laboratorio Europeo de Alta Potencia Radiofrecuencia en la UPV. La colaboración institucional ha sido un éxito. Los éxitos han sido innumerables y la cooperación que hemos tenido con la Universitat Politècnica de València como parte del València Space Consortium es inmejorable. El consorcio se constituyó en marzo de 2010 y prepara ya la celebración de su 15 aniversario, que será en octubre de 2025. Tenemos que aprovechar, evidentemente, para que esto sea bien conocido, para potenciarlo y para ver si podemos también impulsarlo, porque el potencial de crecimiento que tiene este laboratorio es importante. El Consorcio Espacial Valenciano está integrado por la Generalitat Valenciana, el Ayuntament de València, la Universitat Politècnica de València y la Universitat de València.